Hola niños, ¿cómo están? Espero estén muy bien en sus casitas junto a sus familias. Hoy día vamos a hablar acerca de las notas musicales y sus colores. Vamos a partir viendo un vídeo, así que mira y escucha con mucha atención. Aquí vamos. Hola amiguitos, vamos a cantar las notas de la escala de Do. Yo les canto unas notas y ustedes las repiten. Do, re. Do, re. Do, re, mi. Do, re, mi. Do, re, mi, fa. Do, re, mi, fa. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. La, sol. La, sol. La, si, la, sol. La, si, la, sol. La, si, la, sol. Sol, fa, mi, re, do. Sol, fa, mi, re, do. ¡Guau! Ahora que se saben las notas de la escala musical, cantemos una canción. Vamos de mi, Cody. Do, mi, sol. Sale el sol. La, sol, fa. Y un, so, fa. Fa, mi, re. Comeré mi, fa, sol. Gira, sol. Do, si, la, águila. Si, la, sol. Un frijol. La, sol, fa. Musta, fa. Mi, re, sol. Para, sol. Do, re, mi, fa, sol. Sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol. La, si, do, re, do. ¡Muy bien! Ahora ustedes cantan las notas y Eli Coti terminará la frase ¡Tescuadro! Ok, esa fue la canción de las notas musicales y ahora vamos a conocer los colores de estas notas musicales para eso tengo aquí mi pizarra mágica la vamos a hacer aparecer acá ¿Ya? Cuenta conmigo ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¿Qué dice mi pizarra mágica? Dice Do de color celeste ¡Anda ayudándome tú! Re de color verde Mi de color amarillo Fa de color azul Sol de color rojo La de color naranjo Y Si de color café ¡Muy bien! Esos entonces son los colores de las notas musicales Vamos ahora a ver cómo suenan estas notas musicales Las notas se cantan así Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Y ahora lo vamos a hacer al revés Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do ¡Muy bien! Ahora lo vas a cantar conmigo ¿Listo? Tres, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ¡Excelente! Y ahora lo hacemos al revés ¿Listo? Tres, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do ¡Excelente! Ahora lo van a hacer ustedes solitos con el piano ¿Listos? Tres, Y Muy bien Ahora al revés Atentos Tres, Y Muy bien Un gran aplauso para ustedes mismos ¡Excelente! Te felicito Yo sé que en tu casa cantaste muy bien las notas musicales Recuerda practicarlas también Hacia arriba y hacia abajo Como lo hicimos ahora Espero podamos vernos pronto Recuerda quedarte en tu casa Y lavarte muy bien las manos Que estés muy bien ¡Chao! 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 ¡Chao!